a Manuel, contanos un poquito, porque sabemos que es la chica del verano, que fue elegida como la chica más bonita, XL, el certamen este XL que se realizó en la costa, el diario La Voz de Córdoba, ella es cordobesa, ¿no? Ah, sí, La Voz del Interior. La Voz del Interior, la consagró de este certamen como la ganadora, se ve un despelote con las otras lindas, que se hacían las lindas, porque estaban enojadas, sí, varias peleonas porque dicen, ¿cómo le van a dar a esta chica? Lo siento es que hace un gran show de stand-up y la rompe, ¿no? Contanos un poquito. Bueno, me equivoqué un poco, ella es de Tartagal, Salta. De Tartagal, Salta, nace bien. Así es, fue a estudiar a Córdoba a los 18 años, a estudiar Ciencias Económicas, dejó la carrera, los padres le pagaban, así que se dedicó al humor, lleno al humor, y empezó a hacer teatro a la gorra, y de repente se hizo conocida de boca en boca, todo el mundo se lo recomendaba, así que hoy en día tiene su espectáculo, que es Minas Jodidas, y va a presentar acá en Paraná, Cambio Marido por un Par de Zapatos. ¿Cómo Cambio Marido por un... Tampoco valemos. Cotizame más alto de los zapatos, Manuel, así que no quedemos por el piso. ¿Cómo Cambio Marido por un Par de Zapatos? Cambio Marido por un Par de Zapatos... Tremenda la gorra. Así es, es un show, ella lo hace especialmente para mujeres. Sí, sí se ríe de eso. Para mujeres, pero están también invitados los maridos, los pueden llevar, así se pueden reír un rato. Muy bonita, por favor. Se va a estar presentando el viernes 6 de mayo en el Teatro Multimedia. Sí, señor, del Círculo. Así es. ¿Y dónde compro las entradas, Ivancito? En Breyer Disquerías. Están las entradas. Tienen 800, así es. Perfecto. No sé si quedan muchas localidades, vosotros que manejás la torta, así que yo no tengo idea. Quedan pocas, así que les recomiendo a las personas que vayan y se acerquen y puedan comprar su entrada, que es muy recomendable y no se la van a poder comprar. Creo que tenemos ahí un spot de lo que ha sido las presentaciones en distintos lugares de Capital Federal y demás. Tenemos, ¿no? Ahí. Ahí lo vamos a poner al aire, por supuesto. Ahí la tenemos, ¿eh? Ahí la tenemos. Llega la chica del verano 2016 y ya lo vamos a poner al aire en breve nada más. Sí, Sergio, quería preguntar de Mar Tarrés. No, básicamente descubrió esta parte, esta faceta de su vida, la descubre a partir de comenzar a trabajar en la calle y de, bueno, de alguna manera estar sometida a otro tipo de prejín, ¿no? Qué interesante. ¿Cuántos hay que descubren esto cuando creen que su vida está orientada hacia lo profesional y por ahí despiertan una faceta como la que ha despertado, en este caso, esta actriz, esta estandartera que es espectacular, ¿no? Ah, sí, ella lo que cuenta de su vida es que ella de chica estudiaba para ser actriz y la verdad que con la facultad no la pegó y se tiró de lleno al humano. ¿Cómo con la facultad no la pegó? Y no era lo suyo. No era lo suyo. Vamos a preguntarle, ¿cuál es qué? A la mujer no se le puede preguntarle la edad, pero se nota que es joven. 27 años. No, yo no dije nada, a ver si se enoja todavía. Mar Tarres, ¿qué será de la vida de ella en este momento? ¿Se te ocurre pensarlo? ¿Dónde estará? ¿Qué estará haciendo? ¿Se estará preparando para el espectáculo que va a presentar en Paraná? Seguramente. Mar Tarres, ¿cómo se llama ella? Mar Tarres. ¿Así se llama? Así, bueno, se llama así. Hola Mar Tarres, ¿cómo te va? Buen día. Hola, ¿cómo van? Chicos, buen día. Un aplauso grande para la Elena, ¿eh? Muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy contenta de que voy a ir por la primera vez a llevar mi espectáculo a la provincia de Santa Fe, así que muy contenta. Vas a la provincia de Santa Fe y también venís a la provincia de Entre Ríos porque venís a Paraná este viernes. No, 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 no. Pensé que me hicieron más hacer una nota para Santa Fe recién, entonces me confundí porque soy de Santa Fe y yo soy de Paraná. Quedate tranquila que estamos a 30 kilómetros, ¿eh? Aparte de geografía cero, ahorita soy humorista, yo. Vos tenés que, vos venís para aquí, te llevamos de Santa Fe a Paraná pero en un tropezón, así que quedate tranquila. Claro, pero es muy cerquita, estamos a 30 kilómetros. Estamos cerquita. ¿Y cómo es la historia acá que cuenta Ivancito que te fue para la mona en la facultad y te dedicaste al stand-up? ¿Así fue? No, che, no me fue para la mona, ¿no? No, pero sí, yo fui salteña, nada que ver, fui salteña, me vine a los 17 años a estudiar a Córdoba, me vine a estudiar Ciencias Económicas y nada, siempre fui actriz, siempre hice teatro desde chica y siempre me gustó la rama del humor adentro, ¿no? Siempre me gustó la comedia adentro de lo que es el teatro. Y hace un par de años atrás me empecé a dedicar a hacer unipersonales, monólogos, stand-up y la verdad es que me fue mucho mejor que con el teatro, es verdad lo que decía el chico hace rato. Y bueno, Mía Jodida fue un golazo, un impresionante, un show que realmente la gente lo disfruta muchísimo, se ríe muchísimo. Aparte, viste que en esta sociedad machista siempre estuvo muy imponente, sobre todo en Córdoba, esto de que el hombre haga humor y se ría de la mujer, ¿no? Y como que intentó hacer un humor distinto, donde la mujer se ríe de la mujer y también del hombre. Entonces, también fue como impactante este tema, ¿no? De que alguien quisiera hablar de eso y diga lo que ellos no tienen que escuchar. ¡Qué feo! Es que digo, qué lindo eso, ¿no? La verdad tenía que tocar a nosotras. Sí, no, olvídate. ¿Tampoco valemos para que nos cambie por un par de zapatos, che? La cosa es que la mujer tiene eso, que las mujeres nos enamoramos de un par de zapatos, nos enamoramos de una remerita. Viste, la mujer vio algo en una viviera y se va con eso en la cabeza y hasta que no se lo compra, a veces no se le pasa como esa calentura de decirlo, quiero estar allá. Cuando lo tiene, después se le pasa. Dice, ya como que tranquiliza, o sea, lo usa dos, tres veces y ya necesita comprarse algo nuevo. Pero en el momento siguiente que ese par de zapatos más o menos fue el amor de su vida. Y lo mismo por ahí nos pasa con un hombre, ¿no? ¿Cuántas veces le dijimos a una amiga, que no, es seguro que este es el amor de mi vida? Y a los dos días ya tenés otro, te dura nada. Ah, Moli, qué bonito. Todos muy inestables las mujeres. Todos muy inestables. Acá tenemos una mujer que, mientras te estamos hablando con vos, estamos mostrando imágenes de tu presentación en el programa Bendita TV, con parte de la presentación del stand-up. Araceli te va a hacer una consulta. Bueno, Araceli. Quería preguntarte, ¿te siguen mucho más las mujeres o por ahí van también los hombres? Porque vos decías esto de que el humor ha sido siempre muy machista, siempre se ríen de la mujer, y vos presentás una propuesta diferente. Y en este sentido, ¿los hombres te siguen? Mira, te mentiría y yo te diría que me siguen mucho. Aparte que no tengo suerte con los hombres. Pero en el espectáculo, la mayoría de las que van siempre son mujeres, porque Minas Jodidas se hizo como... Como si fuese... El ambiente de Minas Jodidas como si fuese una especie de soltera, donde todas las minas que estamos ahí, de distintas edades, no sé, desde 16 años hasta 80 años, porque van muchas mujeres grandes al show, como si fuera que todas nos conociéramos de toda la vida, y la idea decía divertirnos, como piensa calcón chizado, ¿no? A sacarnos los prejuicios y a hablar de todo y reírnos de nosotras, de eso, de la vida en general. Y la mayoría que me siguen son mujeres, porque por el nombre, que se llama Minas Jodidas. Pero yo empecé a ver que empezaban a venir muchos hombres, ¿no? Que por lo general las mujeres casadas, por ahí me tienen consciente venir y llevan al marido del show. Entonces, con el paso del tiempo fui modificando un poco el show para que el hombre también se pueda divertir. Entonces empecé a guionar de manera tal que el hombre que esté sentado ahí viendo el espectáculo también se pueda reír, también se pueda divertir. Y la verdad es que las críticas de parte de los hombres si bien son menos las que van. Las críticas de los hombres han sido excelentes. Cuando termina el show, unos chicos me dicen, yo no quería venir porque tenía el prejuicio de que era solamente para mujeres, pero la verdad es que vine y la pasé genial. Y así dicen, van recomendando y pasándolo boca en boca y diciéndole a sus amigos que vayan a ver el show también. Así que de a poco también se va convirtiendo en un espectáculo para ambos sexos. Ahí vamos a estar. Este viernes entonces a la noche, 21 horas, 20 horas. 21 horas. 21 horas en el Teatro Multimedia acá del Círculo, solo para 200 agraciados barra A's, agraciados agraciadas. Van a estar disfrutando obviamente el show de Minas Jodidas de Mar Tarrés. Me llamo Mar, no me llamo Marta, porque te veo que me decís Marta. Me cuesta. ¿Por qué Mar Tarrés? Porque yo soy Mar, me llamo Mar y la traducción es Tarrés. Entonces queda como Mar Tarrés. Soy Mar, pero Mar Tarrés, lo de Rés está de magra, claro que es. Claro, perfecto. Bueno, te mandamos un beso grande, Mar, y te esperamos ansioso, ¿sí? Aquí en Santa Fe y aquí en Paraná también. Bueno, muchísimas gracias. Un beso grande y, bueno, un placer poder ir por primera vez. Muchas gracias. Sí, ahora, la verdad, este, te sacaste el gustito cuando saliste ganadora, ahí, Miss Beautiful del verano, salieron las otras cari lindas a salir. ¿Te divertiste? Sí, fue una competencia muy fuerte, ¿no? No fue fácil participar de la Chica del Verano. Bueno, para la gente que no me conoce, que está viendo el programa, esto fue el modelo de Chigeles, y es la primera vez que gana en Córdoba, Chica del Verano, una chica gordita, siempre ganaron las chicas del Pinel y, viste, toda la productividad del sur. Imagínate, las minas se mataron al gimnasio haciendo dieta todo el año, vino la gorda, le ganó Chica del Verano, me querían matar todas. Pero... ¿Quién te quita lo bailado? La verdad lo disfrutaste. Pues no, fue una experiencia dura, fue una experiencia dura, para mí no fue fácil, siempre lo cuento, pero realmente, yo a parte del show tengo una campaña que habla de la aceptación de la diversidad en cuerpo, y nada, para mí fue la coronación a esa campaña que con Chica de todo el país venimos haciendo hace años, así que feliz de que hayamos ganado las gorditas una vez en la vida, la gordita tiene que ganar. Tenemos que mostrar también que la gordita también es linda, que también puede ser sexy, que también se puede vestir bien, ¿no? Siempre se nos hace un lado, así que nos reivindicamos. Y muy adentro tuyo, que sufren un poco estas guachas. ¡Un beso grande! Un beso, muchas gracias. Claro, son todas minas jodidas, en definitiva, sí. Un aplauso grande para Marta Rez, que la estamos esperando. Viernes, 6 de mayo, en el Teatro Multimedia del Círculo, a las 21 horas, entradas en Disquería de Brescia. Gracias, Ivancito. Felicitaciones. ¡Qué apagasto!